Te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realiza El sueño quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y firo, y la revancha tiene el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia y libertad la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña niña, está perdida La mano fuerte que hoy te fue estiva Tierna y segura parecí ríe No llores, no llores ¿Sabes lo que pasa? Que no se baila salsa, solo se baila bachata Bueno, pues luego cuando pongan bachata bailamos, ¿vale? Vale, estamos citados, pero ¿tú crees que van a poner bachata en algún momento? Cuando les digamos que la ponen, la ponen Ah, estupendo, pues tengo una cita contigo ahora Vale Gracias